El Zoológico y Jardín Botánico de la ciudad de Oklahoma se unió con los Boy Scouts of America y el Banco Regional de Alimentos de Oklahoma para ayudar a acabar con el hambre. Los visitantes del zoológico que hagan una donación de alimentos reciben una entrada gratuita a la exhibición especial de dinosaurios de tamaño real. Esta recolecta se llevará a cabo diariamente en el zoológico de Oklahoma City de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Para más información sobre qué alimentos puede llevar, visite OKCZoo.org. Cuando lleguen, dejen sus donaciones a la ventanilla al comprar su boleto de admisión. Luego, ahí recibirá el boleto adicional para la exhibición de dinosaurios. Así que vengan a ayudar con esta buena causa y disfruten.